¡Hola a todos! Hoy os recomendamos una colección de libros infantiles y juveniles muy especial. Nos cuentan diversas historias con un denominador común, las matemáticas. La autora es Anna Cherasoli, una profesora de matemáticas italiana que en 2001 saltó a la fama con su primer libro juvenil, Los 10 Magníficos. Desde entonces ha publicado una decena de títulos que abarcan los diversos bloques de contenidos matemáticos escolares, numeración y el cálculo, geometría, estadística, azar e incluso los inicios del pensamiento algebraico. ¿Queréis conocer alguno más de cerca? ¡Comencemos! ¿Alguna vez os habéis preguntado quién inventó los números? ¿Quién fue la primera persona que comenzó a contar? La gran idea de Buval nos lleva hasta la prehistoria para explicar qué tipos de problemas llevaron a la humanidad a inventar las primeras ideas matemáticas. En este maravilloso relato, escrito para niños de 6 a 8 años, los más pequeños podrán descubrir por qué es tan sencillo contar de 5 en 5, la relación entre las piedras y el cálculo o cómo escribían algunos números otras civilizaciones. ¡Sigamos! Hace más de 4.000 años, los egipcios fueron capaces de edificar las legendarias pirámides utilizando herramientas muy simples y muchas matemáticas. La geometría del faraón nos muestra que algunas de esas herramientas han llegado hasta nuestros días. De hecho, sus versiones actuales las podemos encontrar en casi cualquier estuche escolar. Por cierto, ¿sabéis qué tiene de especial el círculo? ¿O sabíais que los cuadrados son en realidad rectángulos rombos? Estas y otras curiosidades geométricas nos esperan en las páginas de este libro para niños de 7 a 9 años. Y para los que ya van terminando la primaria, ¿qué os parecería aprender algunos de los trucos de las fracciones? En este práctico libro se presentan algunas ideas curiosas como las fracciones hermanas o la cura de adelgazamiento, tras las que encontramos conceptos tan importantes como las fracciones equivalentes o la simplificación de fracciones. Además, también encontramos explicaciones interesantes para poder empezar a operar con porcentajes, relacionándolos de manera muy directa con las ideas de fracción y de pensamiento proporcional. Para mayores de 12 años ya al inicio de la secundaria, tenemos un libro acerca del número más famoso del mundo. En Todos de fiesta con el número pi conoceremos la vida de Arquímedes, algunas de sus invenciones y de cómo este genio de la antigüedad dio con un método sencillo pero efectivo para encerrar al número pi. Además, entre sus páginas también se hallan demostraciones muy visuales de fórmulas tan fundamentales como el área del círculo o el volumen de la esfera. Incluso se invita al lector a comenzar a traspasar los límites de la geometría griega con una interesantísima referencia a la geometría no euclidiana. Estos son solo algunos de los temas que nos plantea Ana Cherazzoli en esta colección matemática de literatura infantil y juvenil. ¡Hay muchos más! ¿Conocíais alguno de estos títulos? ¿Cómo los habéis usado con vuestros hijos o alumnos? ¡Esperamos vuestras historias! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.